Muy bien, vamos a ver aquí algunas figuritas, por ejemplo esta es una pirámide, las pirámides y los prismas van a recibir su nombre de acuerdo a la base que poseen, entonces esta es una pirámide, me voy a la base y es un triángulo, por lo tanto esta es una pirámide triangular, fácil verdad, esta otra también es una pirámide, ok, entonces me fijo en la base, la base así viéndola parece un rectángulo, entonces sería una pirámide rectangular, aquí tenemos una más grande en este lado, por ejemplo es una pirámide y me fijo 1, 2, 3, 4, tiene cinco lados, entonces yo diría que es una pirámide pentagonal, porque abajo en su base tiene un pentágono, si, vemos este, este es un prisma, si, ven que no tiene esa cúspide, ok, significa que esto es un prisma, ahora me fijo en la base, la base de este prisma es un triángulo, entonces sería un prisma triangular, ven que fácil nombrarlos, ahora vean aquí, este es otro prisma, ahora ese prisma, vamos a verlo, vamos a ver la base para ver cómo se va a llamar, tiene un rectángulo, entonces sería un prisma rectangular, si, ven este otro aquí, tenemos un prisma, es pentagonal, ¿por qué? porque tiene cinco lados en su base, ok, es una figura de cinco lados, ahora, es muy importante que recordemos algunos elementos de estas figuras, por ejemplo, tenemos los vértices, ok, los vértices son las esquinas, por así decirlo, son esos puntitos, si, entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de este, aquí nos dicen tres vértices, yo puedo decir el vértice A, el C, el B, incluso el D, pero me piden solo tres, voy a poner A, B y C, ok, ahora, las caras, las caras son lo que está alrededor, ¿sí? entonces, por ejemplo, aquí, dos caras laterales, me piden dos, ok, en este caso, vean que la figura que se forma es un triángulo, entonces yo voy a poner las tres esquinas de ese triángulo, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre esta cara, a ver, por eso se llama visualización espacial, porque aquí hay que visualizarlo, sí, hay que utilizar la imaginación, digamos que yo quiero utilizar esta cara de aquí, entonces, las esquinas serían C, B y D, entonces sería C, B y D, ok, que es un triángulo, y otra cara lateral, puede ser esta, utilizamos esta de aquí, ¿sí? entonces sería A, D y C, A, D y C, ven que así yo bien sé de cuál estoy hablando, porque le pongo las tres esquinas, en este caso son tres, porque son triángulos, ahora, una arista, las aristas son aquellas lineecitas que unen dos caras, ¿sí? y también en la base se pueden ver, entonces, por ejemplo, esta es una arista, esta rayita, pero esta de aquí abajo también es una arista, ¿sí? porque está uniendo esta cara con la base, entonces, una arista, por ejemplo, entonces voy a colocar A, D, lo coloco en un segmento, correcto, otra arista, por ejemplo, puede ser D, B o D, C o C, B, ¿sí? podemos elegir cualquiera, dos segmentos perpendiculares, ok, recordemos que perpendicular es que chocan y se forma un ángulo de 90 grados, el único que nos están mostrando aquí es este, ven aquí el cuadrito porque es un ángulo recto, entonces, yo voy a decir que es el segmento D, E, ¿lo ven? este que va para abajo y choca en forma perpendicular con este otro, entonces, yo voy a poner D, E es perpendicular a E, F y como es un segmento le coloco el simbolito correcto, ahora, veamos este de aquí abajo, igual, vean que este habíamos dicho que es un prisma rectangular y tenemos dos bases, ¿sí? que es sobre los que se apoya y tenemos las caras laterales, tenemos aristas, ¿sí? que son estas lineecitas, tenemos vértices también, eso es importante, tres vértices, ok, yo los acabo de apuntar, entonces, sería E, H, G, C, D, A, B, todas esas, entonces, nos vi en tres, vamos a poner, por ejemplo, C, voy a poner la G y vamos a poner la H, ok, ahí tengo tres vértices, hay más, por eso aquí, unos pueden poner esas tres, otros pueden elegir otras, mientras que sea una esquinita, un vértice, está bien, ahora dice dos caras laterales, entonces, dos caras laterales, vean, por ejemplo, utilicemos esta de lado, como que fuera una cajita, por ejemplo, aquí sería F, G, B, C o F, G, C, D, ok, entonces, vamos a poner F, G, C, D y otra cara puede ser, pongamos esta de enfrente, A, B, F, E, A, B, F, E, ven, las cuatro esquinas, aquí son cuatro esquinas, ¿sí? porque es un rectángulo, allá eran triangulitos, entonces eran tres letras, muy bien, ahora me dicen una arista, solo una y hay tantas, ¿sí? por ejemplo, esta es una arista, esta es otra arista, aquí hay otra arista, hay muchas, yo voy a poner G, C, así porque es un segmento, me dicen dos segmentos perpendiculares, recordemos que perpendiculares, que chocan y se forma un ángulo de 90 grados, podemos hacer esta aquí, ¿sí? por ejemplo, E, A, choca con A, B y forman un ángulo de 90 grados, entonces vamos a poner E, A, E, A, ponemos el símbolo de perpendicular y choca con A, B. Muy bien, ahora dice dos segmentos paralelos, recordemos que paralelos es que no se chocan, pero están en la misma dirección, entonces, por ejemplo, yo puedo poner este con este, ¿sí? o puedo utilizar este con este, vamos a utilizar esas que hemos utilizado esas letras de ahí arriba, entonces voy a utilizar esta arista, ¿sí? a ver, es un segmento con esta, van en la misma dirección, nunca se van a chocar, entonces sería E, H, es paralelo, ¿verdad? a F, G. F, G, E, y le ponemos el símbolo. Ahora vamos a buscar dos planos paralelos, recordemos, paralelos es que van en la misma dirección, pero no se van a chocar, ahora me lo están pidiendo planos, ¿cómo identifico yo? Por ejemplo, si yo hablo del plano de este enfrente, pues entonces el paralelo, el que no lo está tocando, el único que no lo toca sería aquella cara de allá atrás, ¿sí? Si yo hablo de esta, la única parte que no lo está tocando sería este de enfrente, entonces es muy sencillo. Si yo le digo el de adelante, usted me dice el de atrás, son paralelos. El de arriba, pues va con el de abajo, el de la izquierda va con la derecha. Entonces, podemos elegir de esos cualquiera. Me pide dos planos paralelos, yo voy a hacer el de enfrente y el de atrás. El de enfrente sería A, B, F, E, A, B, F, E, es paralelo a, y entonces voy a buscar cuál sería el de atrás, que sería H, D, C, G, o, ¿verdad? como quieran empezar. Voy a poner D, C, G, H, sería D, C, G, H, ¿ok? Ahora dice dos planos perpendiculares, entonces serían unos que sí se están chocando y que formen un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, puede ser el de abajo con uno de los que van para arriba, ¿sí? Por ejemplo, este con este de aquí, ¿sí? No sé si lo ven, ¿qué? Tienes que visualizarlo. Lo que vamos a poner es, pues voy a utilizar la base ABCD, ABCD, que sería perpendicular, colocamos el símbolo perpendicular y vamos a utilizar esta, B, C, G, F, B, C, G, F, ¿listo? Entonces, es importante que recordemos las partes, vértices, aristas y las caras, ¿verdad? Y las bases que son sobre las que se apoya la figura. Y recordemos que si nos piden planos paralelos es que no se estén tocando. Si nos piden planos perpendiculares que se choquen y que formen un ángulo de 90 grados.